Muy bien, vamos a ver ahora cómo funciona PatchMyPC Home Update. Lo tengo acá, recién no lo tenía, pero acabo de crear el acceso directo porque es un programa que se descarga y se ejecuta, no se instala. Es descargar y usar. Entonces vos podés ponerlo donde vos quieras, en el disco C, o podés ponerlo en mis documentos, donde vos quieras y de ahí ejecutarlo. Voy a hacerle doble clic al programa, me va a pedir permiso de administrador. ¿Por qué? Porque todo lo que en Windows tiene un candadito, como este, como este, o como algún otro programa, como este, DoNotSpy o cualquier otro de esos, todo lo que tenga un candadito implica que yo voy a tener que conocer la contraseña del usuario administrador para ejecutarlo. Así que le voy a poner la contraseña y voy a esperar a que se ejecute. Es un programa, miren qué fantástico, en el mundo de la informática la actualización es la clave para la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en estado más seguro cuanto más actualizo mis programas. Este programa, el PatchMyPC, se encarga de analizar los programas que tengo y actualizarlos con un solo clic. ¿Ven? Por ejemplo, lo que aparece en rojo está desactualizado. Yo como la máquina la tengo bien actualizada, cada vez que uso Windows lo que hago es actualizar todo antes de usarlo y todo lo demás, está bastante bien. Acá me está indicando, voy a ampliar, que dentro del grupo Utilities es DoNotSpy la que está desactualizada. Entonces, esto es muy sencillo. Bien. Yo voy a ir acá a Perform One Update, es decir, ejecutar una actualización. Le voy a dar a Ejecutar, me dice definiciones de 14 de mayo de 2020, que es la fecha de hoy, o sea que está bien. Las definiciones de programas están bien porque el programa lo que hace es ir a la página web de cada programa, que son más de 300 programas los que cubre esta aplicación, y fijarse si el programa que yo tengo instalado en la máquina está al día respecto a esa última versión. Por ejemplo, si el Mozilla Firefox que tengo en la máquina respecto a la página web de Mozilla Firefox está actualizado. Ya está pronto. ¿Ven qué fácil que es actualizar? Pero este programa no solamente nos permite eso, sino que nos permite instalar. Yo tengo un montón de menús. Tab, plugins, navegadores, multimedia, exploradores de archivos, utilidades, herramientas de hardware, documentos, herramientas de multimedia, mensajería, desarrollo, bla, 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 un montón de cosas tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Le hago un clic a cada categoría y ahí puedo seleccionar lo que yo quiera para instalarlo. Fíjense, si yo quisiera instalar, bueno, de esta categoría no me interesa ninguno, pero por ejemplo, navegadores. Si yo quisiera instalar Google Chrome, observen lo que va a pasar por acá. Selecciono Google Chrome y me dice ejecutar una actualización.